Hay poder en la experiencia, hay poder en los libros, pero hay un poder aún más grande que estos. Es el poder del amor, el amor en la educación. Regresen con nosotros y hablaremos más de esto. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. Estamos muy contentos de que nos están acompañando. Mi nombre es Estefanía Salazar y yo también estoy muy contenta de estar aquí para compartir con ustedes lo que para mí significa la educación verdadera. El día de hoy estaremos hablando sobre el amor y la educación. ¿No es curioso cómo a un niño de mal comportamiento o de mal genio se le tiende a llamar un niño mal educado? Puede que el niño ni siquiera sepa leer ni escribir o nunca ha asistido a ninguna guardería o alguna institución educacional. O sea, el niño quizás nunca ha recibido una educación, pero aún así se le llama mal educado. ¿Y qué de los más grandecitos, como chicos o chicas universitarios, que quizás no dan las gracias cuando se les hace un favor, o no saludan a una persona mayor, también se les tiende a llamar mal educados? ¿A qué nos referimos cuando usamos esa frase? Sin duda, se refiere a un aspecto de la educación que tiene que ver más con la forma de haber sido criado, entrenado o orientado, primordialmente por los padres. Pero no, no estaremos hablando sobre la educación que los padres dan a sus hijos, sino más bien en lo que consiste este tipo de educación. La educación que nos lleva a ser personas agradables, amables y a merecer el título de una persona bien educada. En el libro escrito por Elena de White, titulado La Educación, se le refiere al amor como la base de la educación. Esto me recuerda al capítulo de la Biblia, con el cual todos estamos muy familiarizados, y se le conoce como el capítulo del amor. Sí, está en Primera de Corintios. Primera de Corintios 13. Leeremos los versículos más enfocados en cuanto a qué es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es acancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No sería este mundo muy diferente, mucho mejor, si existiera más el amor, este tipo de amor justamente del cual habla Primera de Corintios. Si realmente tuviéramos este amor que todo sufre, que simplemente se enfoca en beneficiar, que no tiene envidia, que no es acancioso, que no busca lo suyo, que nunca se irrita, y sigue, este tipo de amor, si realmente lo tuviéramos, cuán bueno sería este mundo, cuán mejor lo sería. No, no me sorprende porque la misma autor, Elena de White, nos aconseja de que este capítulo debería ser leído diariamente. ¿Acaso no se dice que cuando el corazón está en lo que se hace, entonces se lo hace bien? Por ejemplo, cuando trabajamos, ¿no ponemos nuestro mejor esfuerzo si es que realmente nos gusta lo que hacemos, o cuando estudiamos, y lo digo por experiencia propia, nos aplicamos más, sacamos mejores notas, por lo general cuando nos gusta la materia, entonces no es difícil ver la relación entre lo apropiado y conveniente que es tener el deseo de hacer, el gusto por hacer algo, y los resultados que hay con esto que se hace. Es así mismo cuando hacemos algún servicio para otros. Lo tenemos que hacer con todas las ganas. La motivación debería ser el amor. Hace dos años, yo pasé un año en el sur de Corea dando clases privadas de inglés. Mis estudiantes variaban en edades, desde niños de escuela elemental hasta trabajadores e incluso empresarios. Esta variedad de edades también representaba variedad en actitudes en relación a querer aprender. Virtualmente, todos los niños y preadolescentes tenían una actitud negativa, sintiéndose forzados a tener que tener estas clases, las cuales por lo general eran durante la tarde o la noche, después de que habían pasado todo el día en la escuela, mientras quizás su familia estaba haciendo algo de su gusto, o mientras sus amiguitos estaban afuera jugando, mis estudiantes tenían que tener la clase. Así que muchos de ellos no les gustaba. Tomó varios meses para que yo pueda ganarme el cariño de ellos, o mejor dicho, primero el interés de que ellos por lo menos me sonrían cuando me veían. En particular, recuerdo a dos de ellos que eran hermanos. Sus nombres americanos eran Lucy y Rubin. Ellos eran los niños de un hogar de bastante dinero, donde tenían todo lo que siempre quisieron. Vivían en una casa muy lujosa. Tenían personas que les atendían. Pero había algo en la vida de ellos que les estaba causando mucho dolor. Ellos habían acabado de pasar por el trama de que sus padres tuvieron un divorcio. Esto se reflejaba mucho en la manera como ellos se comportaban. Por ejemplo, aparte de que no querían estar teniendo clases, aparte de la escuela, ellos tenían como una antipatía contra personas que no se sentían muy cómodos. En particular, con mujeres. Parece que, según lo que me acuerdo, su madre les había dejado. Y tenían un gran resentimiento por eso. Esto les llevó a ellos a tener una actitud muy seria, muy seca. Eran muy tristes. Y demasiado antipáticos con querer seguir y conocerme a mí más de cerca. Yo tomé un interés particular en estos dos niños porque veía que tenían una gran necesidad. No de aprender más, no de más cosas. Ya tenían todo lo necesario. Pero lo que más les faltaba era simplemente un cariño sincero, un interés sincero y un amor que no habían recibido en mucho tiempo, especialmente de una madre. Con el transcurso del tiempo, el padre parece que se dio cuenta que los niños tenían algo de simpatía con las clases nuestras. Y él incrementó de dos veces a la semana a todos los días por semana. Y no solamente una hora, sino que también quiso que les dé clases dos horas diarias por seis días semanales. Parte de la razón por la cual el papá quería estas clases era porque los niños pasaban solos en su casa. Empecé a poner mucho más interés personal. Puse los libros a un lado, puse la computadora a un lado. Quise que los niños empiecen simplemente a ver y a recibir el amor que tanto carecían. Después de un mes o dos meses, llegó al punto de que, especialmente el niño, el varón, les llamaba lágrimas cada vez que yo me iba. Se apegó muchísimo de mí. Llegó a tener un pienso que fue algo que a mí causó mucho más motivación de seguir haciendo eso con ellos. De hecho, no solamente se mejoró mucho la relación nuestra. Los niños ya me esperaban con los brazos abiertos cuando llegaba. Pero más que esto, el inglés que se les estaba enseñando se hizo casi como automático el aprenderlo. Con el tiempo, ellos aprendieron más inglés que ningún otro niño. Parte porque pasábamos mucho tiempo juntos, pero más que nada porque la primera necesidad fue encontrada. Y esto llevó a que ellos se abran y tengan más deseo de aprender, más deseo de comunicarse conmigo. Aún ahora, recibo cartas de Lucy, de la hermana mayor, donde me escribe como si fuera yo su hermana mayor. Me cuenta cosas que pasan en su vida, lo bueno y lo malo. Me cuenta de Rubin y cuán grande él está, siempre recordando nuestros momentos que tuvimos juntos, teniendo siempre un lugar especial en su corazón, esas memorias que tanto nos acercaron. Y no solo eso, sino que al escribirme, ella lo hace con un inglés espectacular. Esto me recuerda de que no podemos hacer las cosas de una manera desganada o incluso desordenada. Si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo de todo corazón. Porque si no lo hacemos de esa manera, si no ponemos ganas en lo que hacemos, especialmente en otorgar educación o en tratar de dar una mejor influencia a los demás, no podemos hacerlo con el corazón dividido o a medias, porque al hacer eso, estamos dilatando la restauración de la imagen de Dios en nosotros y, consecuentemente, la imagen de Dios en aquellos con quienes nos relacionamos. Todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer de corazón y como para Dios. Este es el proceso de la imagen de Dios siendo restaurada en nosotros. Esta es la manera de desarrollarnos verdaderamente. Hay una historia que un día, una pequeña abertura apareció en un capullo. Un hombre se sentó y observó a la mariposa por varias horas. Mientras ella se esforzaba para hacer que su cuerpo pasara a través de aquel pequeño agujero. En tanto, parecía que ella había dejado de hacer cualquier progreso. Parecía que había hecho todo lo que pudo, pero ya no conseguía agrandarlo más. Entonces, el hombre decidió ayudar a la mariposa. La mariposa pudo salir fácilmente, pero su cuerpo estaba marchito, era pequeño y tenía las alas arrugadas. El hombre siguió observándola porque esperaba que a cualquier momento las alas se abrieran y estirasen para ser capaces de soportar el cuerpo y que éste se hiciera firme. Pero nada aconteció. En verdad, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo marchito y unas alas encogidas. Ella nunca fue capaz de volar. Lo que el hombre en su gentileza y su voluntad de ayudar no comprendía era que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de la pequeña abertura era la forma en que Dios hacía que el fluido del cuerpo de la mariposa fuera a sus alas de tal modo que ella estaría lista para volar una vez que se hubiese liberado del capullo. Volviendo a la referencia del libro La Educación, ahí se nos dice que el egoísmo impide el desarrollo apropiado. Uno puede hacer las cosas creyendo que está haciendo un bien, pero si los motivos son egoístas, sin realmente pensar en el bien de los otros, estaremos impidiendo que haya un desarrollo apropiado y un cambio verdadero. Como hubiera sido quizás en el caso de mis estudiantes en Corea. Si es que yo no hubiera tenido la disposición de ayudarles, de ofrecerles, a pesar de que ellos tenían mucha antipatía contra mí, si yo hubiera pensado egoístamente y hubiera quizás dicho, no, ellos no van a aprender nada, no están poniendo atención, no quieren saber nada de mí, si yo hubiera dado por vencida la primera, la segunda, la tercera semana, quizás nunca su padre hubiera querido que les dé más clases, quizás nunca me hubiera podido acercar a ellos, quizás nunca ellos pudieran haber tenido el cariño que quizás les hacía falta, quizás nunca tuvieron amistad con estos niños que ahora son un gozo para mí. El verdadero amor es también un servicio desinteresado. Nadie quiere que se le ame forzadamente, ni siquiera que se le haga un favor, si es que realmente la persona no lo quiere hacer. ¿Cuántos de nosotros a veces cometemos el error de demandar lo que Dios ha prometido, pero también es de una manera egoísta? ¿Cuántas veces hacemos cosas simplemente quizás por vanagloria propia, por interés propio? ¿Puede que esas cosas sean cosas válidas o buenas de hacer? ¿Puede que vayamos en obras misioneras? ¿O incluso visitemos a los pobres o los ancianos? ¿Pero qué es lo que nos motiva a hacer esto? Ojalá que lo que nos motive sea realmente el amor. Quizás tendremos que ver en la Biblia algo que nos va a ayudar un poquito a tener esta motivación cuando hacemos estas cosas buenas. Vamos al libro de Efesios y ahí ven al capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. La Biblia dice, Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor definitivamente es algo que nos lleva a tener más entendimiento, más conocimiento, y a estar llenos de la plenitud de Dios. Ninguna buena obra puede ser hecha sin el amor de Dios. Es por eso que el amor tiene que estar en nuestros corazones. Y como educadores, para todos aquellos que somos educadores, no es necesario que sepamos realmente qué es lo que va a causar un buen efecto con lo que educamos. Si estamos arraigados y cimentados en amor, realmente comprenderemos y el entendimiento que Dios quiere que tengamos, nos hará que seamos llenos de toda la plenitud de Él, todas las bendiciones. De esta manera, al dar, también recibiremos. Hay algo que todos tenemos que recordar. Como acabo de mencionar, cada uno de nosotros tenemos algo que compartir. Cada persona, ya sea niño o grande, tiene influencia sobre otra persona. Alguien, en algún momento, siempre aprende algo de cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo podemos saber que lo que estamos compartiendo, lo que estamos dando como influencia, lo que estamos enseñando, es realmente práctico y proviene del motivo que es el amor? Pensemos en nuestros profesores y maestros. No sé cuántos de ustedes se acuerden de sus profesores. Y si lo hacen, por lo general es por razones o muy buenas o muy malas. Cuando nos acordamos de profesores que nos gustaban mucho, que los apreciábamos mucho, por lo general no tiene mucho que ver con el aspecto educativo académico. Si no, puede que sea algo que quizás ellos hicieron o de la manera que ellos fueron con nosotros. ¿Qué tiene más que ver con la actitud, con la disposición, con algún cariño quizás? ¿Y qué de esos profesores que quizás no nos traen los mejores o más gratos recuerdos? Ellos quizás fueron un poco estrictos, un poco firmes, un poco sin misericordia, pero quizás más aún un poco descariñados e impersonales. ¿Cuán gran diferencia hace una disposición, un cariño de parte de un profesor para ganarse la voluntad, el interés de aprender de sus estudiantes? ¿Sí o no? Es por eso que quizás los maestros deberían considerar cuáles son sus métodos de enseñanza. ¿Cómo es la dinámica en su clase o en su aula? ¿Tienen ellos el interés de los estudiantes en una manera un poco más práctica y personal? ¿Ellos toman el tiempo de hacerles preguntas, de interesarse por sus familias, o de simplemente ofrecerles una palabra de consuelo cuando noten que los estudiantes tienen algún problema o alguna cosa que les esté molestando? Hay que considerar en qué áreas quizás debemos cambiar. También están los padres, están los padres, y no son madres todavía, pero los padres también en sus hogares quizás deberían demostrar un poco más el amor para sus hijos. Yo sé que muchos padres no son muy expresivos o quizás trabajan tanto de que no les queda mucho tiempo para pasar con sus hijos. Pero, ¿cuán gran diferencia hace la relación entre un hijo y padre cuando el padre simplemente le da un abrazo, le otorga una sonrisa, le hace preguntas un poco personales, pero con un interés genuino? Todos nosotros tenemos algo que mejorar. También nosotros como estudiantes podemos también reciprocar en una manera amorosa y cariñosa lo que hemos aprendido de las personas que nos enseñan. Podemos también demostrar cuánto apreciamos, queremos y consideramos a aquellos que ponen tanto esfuerzo e interés en nuestra educación. Ellos son nuestros padres y nuestros maestros. Es como la mariposa de la cual estábamos hablando hace unos momentos. Ella estaba desarrollándose, estaba formándose para estar lista y volar. Pero por la impaciencia del hombre que la estaba viendo, quizás por la curiosidad que él tenía, eso impidió de que la mariposa se desarrolle en una manera apropiada. Él hizo algo que quizás no debería haber hecho y eso causó un daño en vez de un bien, como él quizás lo quiso hacer. Eso nos pasa a todos. A todos nosotros que tenemos algo por dar o por enseñar. A veces nos impacientamos o por curiosidad tratamos de hacer algo creyendo que hacemos bien. Pero el resultado realmente es dañino. Tenemos que tener paciencia con aquellos quienes están bajo nuestra influencia, bajo nuestra educación, bajo nuestra tutoría. Ellos están desarrollándose de una manera a su tiempo, debida y correcta. Y no tenemos por qué hacer nada que impida eso. El amor también es paciente. Por eso es de que a veces tenemos que simplemente tomar un paso atrás y dejar que las cosas se desarrollen a su manera y a su tiempo. Tenemos tanto que aprender. Yo sé que tengo también mucho que aprender. Y aprecio mucho a mis maestros y mis padres por tener tanta cariño y tanta paciencia y tanto interés de que me eduque. Y si es que hay personas jóvenes viendo este programa, yo quisiera compartir con ustedes algo que, en algo que nos relacionamos y es eso de cómo es que vemos a veces el aspecto educativo de nuestros padres para con nosotros. Muchas veces nuestros padres nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no debemos hacer. Muchas veces nos dan consejos, nos dan lecciones, porque siempre nos dicen que saben más que nosotros. Muchas veces somos un poco rebeldes, no queremos escuchar. Pero, por lo general, si son como yo lo soy, al final algo nos dice que nuestra madre o nuestro padre tenía razón. Y a la final, si es que somos racionales y si es que pensamos las cosas bien, por lo general hacemos lo que ellos nos dicen que hagamos o dejamos de hacer aquello que nos dicen que dejemos de hacer. ¿Cuánto aún tenemos que continuar de tratar de seguir esas enseñanzas que Dios nos ha dado? ¿Cuánto aún más deberíamos aprender de Jesús, quien realmente es el mejor y más grande maestro? Yo les invito a todos, a todos aquellos que tienen algo por enseñar, lo cual incluye, como dijimos, desde el más pequeño hasta el más grande, que practiquemos el amor. En cada acción, en cada palabra que dirigimos, el amor es lo que realmente va a hacer cambios positivos. Si queremos reacciones positivas, lo único que va a causar eso es simplemente el espíritu con el que tratemos de recibir esos resultados. Tenemos que tener el esfuerzo de practicar, de ejercer, de vivir ese amor tan grande, pero ese amor solo proviene de Dios. Ese es el amor que tiene poder. Ese es el amor que debe ser implicado, que debe ser utilizado y arduamente ejercitado al comunicarnos con las personas, al tratar de perseguir una educación verdadera. Acordémonos de que no hay nadie como Cristo y Él es nuestro mejor ejemplo. Solo de Él, hasta el más grande maestro, puede aprender. Solo de Él, hasta el niño más pequeño, puede aprender. Aprendamos más de Jesús, leamos más de su palabra, contemplemos más su carácter y démonos cuenta de que Él fue eficaz en sus enseñanzas, en su vida, fue victorioso en todo y obtuvo una bendición de Dios como la que se le había prometido. Él fue fiel y Él pudo llegar a conquistar el mal. Siendo esa persona que desde pequeño se basó por el amor de Dios para seguir una educación y usarla también así para el resto de las personas que se acercaban a Él. Espero que todos también sepamos de que somos estudiantes todavía porque para todos hay algo que tenemos que aprender. No nos olvidemos de que solamente el amor de Dios es lo que va a ayudarnos a educarnos para la eternidad. Gracias por acompañarnos. Esperamos que también nos acompañen en la próxima sesión. Que Dios los bendiga mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!